Música Somos el voluntariado de mascotas del programa de jóvenes de la Municipalidad de Miraflores y nos reunimos una vez al mes para ayudar a las mascotas que más nos necesitan Hoy iremos a la casa de la señora Techi, donde alberga 15 canes y necesita de nuestro apoyo Música Bueno, empecé con 22 perros y ahora con la ayuda de los voluntarios ya tengo menos cantidad porque ya han estado adoptando Lo que pasa es que yo cuando veo perritos en la calle enfermitos, los recojo para poderlos curar Y de ahí ya se quedan acá conmigo porque también me da pena que ya volverlos al lugar que en la calle van a estar en la lluvia Yo los alimento, los cuido y les doy el amor que puedo Los voluntarios siempre vienen acá y me ayudan a bañarlos, me ayudan con el alimento También me ayudan a darle amor, cariño porque ellos necesitan eso, ¿no? Son como que tuvieran por un día un dueño, todos se dedican a ello, le dan cariño, amor, son jugando con ellos Es muy valioso, ¿verdad? Música Está muy sucio porque a veces yo sola no podía limpiarlo todo y ellos han remodelado todo, han limpiado, han hecho una limpieza total, de verdad Bueno, el programa de mascotas cuenta con aproximadamente 70 voluntarios Sin embargo, hay personas que vienen constantemente que ya vienen a ser los coordinadores y los subcoordinadores de este programa Principalmente nos encargamos de lo que es el baño de las mascotas y de ahí en ese baño nos dividimos en el secado y el lavado Nosotros tenemos un sentimiento hacia las mascotas que es único, es poder brindarles un mejor hogar, una mejor vida Acá son un montón de mascotas que viven juntos y queremos que cada uno tenga su propio hogar y que se sientan bien Entonces supongo que le transmitimos nuestras emociones mediante imágenes y mediante nuestras conversaciones, nuestras palabras Y eso también nos llama a poder participar en este voluntario Entonces ese es nuestro principal objetivo, que todos los perros que tenga la señora Techi Ella se quede con unos cuantos porque económicamente no tiene la posibilidad para poder cuidar a tantos perros en este caso Entonces nuestro objetivo es ese, el que adopten a las mascotas Y hemos trabajado hasta la fecha con tres albergues El primero ha sido en el kilómetro 53, que se llamaba el albergue La Encantada Y de ahí nos pasamos a este albergue que se llama el albergue de Techi Conjuntamente trabajamos con el albergue de Carlitos que está acá a unas dos cuadras Entonces cuando podemos y cuando el señor quiere, nosotros lo ayudamos Bueno chicos, señores, adultos, todos de verdad los que quieran participar en este voluntario De verdad, estamos encantados de poder recibirlos a todos Somos una familia, nos hemos vuelto una familia porque tan solo con la primera visita que vienen acá Ustedes pueden sentir la emoción y todo lo que es el poder participar y ayudar a estas mascotas Que de verdad no solo necesitan un baño, sino también nuestro cariño ¡Nos vemos en el video, te doy un sueño!